La diócesis de San Cristóbal de las Casas, a través de este programa, le invita a un encuentro con la fe. Muy buenos días, muchas gracias por permitirnos compartir estos momentos, que empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito seas, buen Padre Dios, por este día que nos regalas. Te lo encomendamos. Tú bien sabes nuestra historia personal, nuestras situaciones. Contamos contigo, confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti. Bendito seas, Señor nuestro Jesucristo, nuestro único Salvador, nuestro único intercesor. Dios y hombre, cielo y tierra, bendito seas. Ven, Espíritu Santo, y así como guiaste a Jesús al desierto, para que iniciara su misión, predicando la palabra de Dios, sanando enfermos, redimiéndonos, que venga tu Espíritu Santo y nos ayude a aprovechar este santo tiempo de la cuaresma. Madre Virgen María, tú que eres la mujer más fiel a la palabra de Dios, la esclava del Señor, intercede para que nosotros también nos dejemos guiar siempre por la palabra de Dios. Me piden que mande un saludo, y lo hago con todo el corazón, a los integrantes del coro salesiano de María Auxiliadora, que nos representó en el coro interreligioso en pasado diciembre. También nos piden una oración por Rosa Delgado, que nos sintoniza en Guadalajara, por internet, y piden una oración por su matrimonio y por su hijo Napoleón y Francisco. Estas oraciones con mucho gusto las hacemos no solamente aquí en el programa, sino allá en la casa de ustedes, en el oratorio ante el Santísimo Sacramento, se las pongo al Señor para que Él las tome en cuenta. Mauro, quien colabora con nosotros en casa, pide una oración por su hermanita Patricia, que la operaron. También por su amigo Julio César, que tuvo un accidente y está internado en la Ciudad de México, y se encuentra muy delicado. También hoy nos pide una oración por la salud de Mauri Gómez Pérez, que cumplió 11 añitos, y que nos escuche en la Colonia 5 de Marzo, de parte de su mamá y de su hermana, y también de un servidor de toda la comunidad. Nos piden una oración por Mariana Cruz Hernández. Hoy en el barrio del Relicario, donde estuve en días pasados, nos agradecen su apoyo, el apoyo que les dimos, y que Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias a todo el barrio del Relicario, igualmente al barrio del Santuario. Una persona que estuvo precisamente conmigo en el barrio de Santuario, en las fiestas del Santo Niño de Atocha, dice, yo quisiera que les hablara a las gentes que les falta la fe, con el Salmo 23. Efectivamente, los Salmos nos ayudan a orar al Señor y presentarle nuestras situaciones más distintas. Confiemos en el Señor, creamos en el Señor. Se le recomienda el Salmo número 23. Felicita y familia Hernández Hernández, nos escuchan en Río Florido, y nos encomiendan a nuestras oraciones. Lo mismo, Abraham López Coronel, del Rancho El Delirio, de Nuevo Solista, Huacán. Ellos nos escuchan hasta allá, nuestro saludo para ellos. Una oración también, nuestra felicitación al Padre Oscar Celso, quien el próximo jueves, día primero de marzo, cumpleaños. Desde aquí nuestra felicitación y nuestra oración anticipada. Hay una persona que me manda un mensaje, dice que quiere hablar con un servidor, o qué hace, porque se casó con una mujer muy rezandera. Bueno, le gracias a Dios que reza. Reza por usted y por nosotros. Pero obviamente que lo rezandero tiene que manifestárselo después, en la atención, en la bondad, en el cariño, en la comprensión. O si gustan, podemos hablar con los dos, o con usted solo, o con ella, o con lo que ustedes deseen. Con mucho cariño. Estamos en el primer domingo de la cuaresma. Y la primera lectura que la liturgia nos ofrece para este día, está tomada del libro del Génesis, capítulo 9, versículos 8 al 15, en que después del diluvio, Dios dice que ya no quiere castigar más a la humanidad, sino que hará una alianza con todo el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel no fue fiel a la alianza. Dios sí es fiel. La primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22, se nos dice cómo Jesucristo murió por nosotros para salvarnos, y esta salvación viene por el agua del bautismo. Y el bautismo es esa alianza que dice el apóstol Pedro, que estaba reflejada en el diluvio, y en la salvación de Noé y su familia. Es decir, en el agua del bautismo, Dios nos salva, Cristo nos redime. Y hacemos nosotros el compromiso de ser fieles a Dios. Sin embargo, no siempre somos nosotros fieles. Dios es fiel. Dios no falla en su alianza. La cuaresma es un tiempo, como dirá el Evangelio de hoy, Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15, en que acompañemos a Jesús al desierto, para hacer oración, escuchar la palabra de Dios, y convertirnos, que es la palabra que Jesús dice, la primera que dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Estamos empezando la cuaresma. Para algunos, la cuaresma nada significa. Su vida sigue igual. Para otros, muchos de nosotros, la cuaresma quizás sea ocasión de carnavales previos, donde predominan excesos, inmoralidades, negocios, turismos, pero nada de revisar costumbres y actitudes para resucitar con creta una vida nueva y a una nueva forma de ser y actuar. Otras personas recuerdan tiempos anteriores cuando los papás exigían a los hijos hacer algún sacrificio, como no comer golosinas, o ponerse una piedrita en el zapato. Se puede reducir este tiempo de cuaresma solo a actividades exteriores, como tomar ceniza, no comer carne los viernes, ayunar en miércoles de ceniza y viernes santo, dejar de comer pan o tortillas, no fumar o beber, abstenerse de alguna telenovela, etc. Esto vale, y no es despreciable, pues Jesús pasó 40 días en el desierto en plan de austeridad. Estos sacrificios corporales son una forma de unirnos a la pasión redentora de Jesús y de aprender a dominar nuestro cuerpo para vencer las tentaciones. Sin embargo, el tiempo de cuaresma tiene un sentido más profundo. El Papa Benedicto XVI, en su mensaje que nos envió para esta ocasión, dice algunas cosas bien importantes de las cuales resalto algunas. Hace ocho días empecé a leer su mensaje, hoy digo algunas otras partes importantes. La cuaresma, dice el Papa, nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana, la caridad. Esto es lo fundamental. Este año, dice el Papa, deseo proponer algunas reflexiones a la luz de un breve texto bíblico tomado de la Carta a los Hebreos, que dice así, Hebreos 10, 24, fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras. El verbo que abre nuestra exhortación invita a fijar la mirada en el otro, ante todo en Jesús, y a estar atentos los unos a los otros, a no mostrarse extraños, indiferentes a la suerte de los hermanos. Sigue diciendo el Papa, sin embargo, con frecuencia prevalece la actitud contraria, la indiferencia o el desinterés que nacen del egoísmo, encubierto bajo la apariencia de respeto por la esfera privada. También hoy resuena con fuerza la voz del Señor que nos llama a cada uno de nosotros a hacernos cargo del otro. Hoy Dios nos sigue pidiendo que seamos guardianes de nuestros hermanos, como le pidió a Caín, Génesis 4, 9, que entablemos relaciones caracterizadas por el cuidado recíproco, por la atención al bien del otro y a todo su bien. Si cultivamos con mirada de fraternidad, la solidaridad, la justicia, así como la misericordia y la compasión, brotarán naturalmente en nuestro corazón. Sigue diciendo el Papa en su mensaje de cuaresma. La atención al otro conlleva de ser el bien para él o para ella en todos los aspectos, físico, moral y espiritual. Interesarse por el hermano significa abrir los ojos a sus necesidades. ¿Qué es lo que impide esta mirada humana y amorosa hacia el hermano? Con frecuencia son la riqueza material y la saciedad, pero también el anteponer los propios intereses y las propias preocupaciones a todo lo demás. Una sociedad como la actual puede llegar a ser sorda tanto a los sufrimientos físicos como ante las exigencias espirituales y morales de la vida. En la comunidad cristiana no debe ser así, dice el Papa. Nuestra existencia está relacionada con la de los demás, tanto en el bien como en el mal. Tanto el pecado como las obras de caridad tienen también una dimensión social. La caridad para con los hermanos, una de cuyas expresiones esas limosna, una típica práctica cuaresmal junto con la oración y el ayuno, radica en esta pertenencia común. Todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir en la caridad, en el servicio y en las buenas obras. Esta llamada es especialmente intensa en el tiempo santo de preparación hasta la Pascua. Hasta aquí el mensaje del Papa para la cuaresma. Tu cuaresma, pues, para que sea auténtica, te ha de impulsar a transfigurarte en Cristo. Él se retira a la soledad del desierto para comunicarse con su Padre. Apoyado en la Palabra de Dios, vence las tentaciones e inicia su servicio a los que sufren. Haz el esfuerzo de privarte del ruido y de las distracciones que te enajenan. Entra en ti y reflexiona en tu vida a la luz de la Biblia. Sacrifica tu comer y beber. Dedica tiempo a la oración en tu casa o ante el Sagrario. Sobre todo, vence tus cadenas de pecado y haz algo o mucho por los demás, por tus familiares que sufren y por tantos pobres que esperan una mano cercana y un corazón generoso. Así resucitarás y serás una persona transformada. Digamos al Señor en esta oración que nos invita con el Salmo 25. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Y ya por la senda, la recta senda a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Señor, descúbrenos tus caminos, danos tu Espíritu Santo para que te podamos seguir siempre, pero sobre todo en esta cuaresma. Acuerden que aquí en la cabina está el seminarista Cano para recibir sus mensajes por teléfono 678-0640 y también un celular para mensajes de texto que pueden mandarnos desde hoy o en cualquier otro día de la semana. Estamos para servirles con la clave 9-6-7 121-14-65 121-14-65 Y también pueden seguirnos en la página de la diócesis y escuchar este programa las veces que quieran a partir de esta noche o de mañana www.diosesisdesancristobal.com.mx Y ahí se les indica cómo estar en relación con nosotros por Facebook, por Twitter y por YouTube. También recomendamos que sigan la programación que tenemos en Radio Católica por Internet www.radiotpeyac.com Escuchemos una melodía que precisamente nos invita a seguir a Jesús en el desierto. Jesús va al desierto bueno, que nuestro corenma tenga un poco de desierto pero sobre todo para pensar en Dios y para pensar también en los demás. Escuchemos. nos ha llamado al desierto Señor de la libertad y está el corazón abierto a la luz de tu libertad subimos por ese alza la ensalada cuaresmal el pueblo de Dios avanza hasta la luz de patrón tu pueblo Señor camina desde la aurora al ocaso a tu pascua se encamina y te sigue paso a paso nos ha llamado al desierto Señor de la libertad y está el corazón abierto a la luz de tu verdad subimos con esperanza la ensalada cuaresmal el pueblo de Dios avanza hasta la cuntre pastoral Señor te reconoce agradecemos también a las personas que trabajan en Radio Tepeya que nos mandan saludos afectuosos también para ellos también un saludo al Padre Sergio Amin que nos está hablando de este momento de las dioses de Tapachula un saludo muy cariñoso a todas las dioses de Tapachula de tantos recuerdos y tanto cariño recuerden que el Papa estará en México el día 23 de marzo llega y estará hasta el día 26 y hemos conseguido 100 boletos para las personas que deseen participar en la misa que celebrará el día domingo 25 de marzo allá en León, Guanajuato los boletos son gratuitos pero la persona que desee ir tiene que ver sus costos sus gastos su traslado su hospedaje su alimentación por su propia cuenta para que yo les pueda dar este boleto que aún no lo tengo en mano pero lo distribuiré deben tener una carta de presentación de su respectivo párroco porque deben ser personas de confianza conocidas porque no cualquiera persona puede participar pero lo pueden hacer y por otra parte vean en la página de la diócesis un folleto que preparamos para prepararnos a la venida del Papa está en la diócesis en la página de la diócesis www.diosesisdesancristobal.com.mx para prepararnos mucho mejor por otra parte les queremos invitar desde ahora al gran evento que tendremos en Tuxtla Gutiérrez las tres diócesis de Chiapas el día de la familia que será el sábado 10 de marzo en el poliforum de Tuxtla Gutiérrez entrando de aquí para allá de San Cristóbal a Tuxtla pasando la tienda Soriana a mano derecha se está esperando que se reúna 5 mil personas y quisieran que de las diócesis de San Cristóbal fueran unas mil personas ojalá que ustedes pudieran participar empezamos a las 10 de la mañana y se termina con la comida que cada quien debe llevar va a ser ahí en el poliforum unos temas se van a escuchar la familia y el trabajo la familia y la fiesta que es la familia en el plan de Dios es convivir orar platicar reflexionar entonces el sábado 10 de marzo les invitamos a todos no solamente los que trabajan en encuentros matrimoniales o en pastoral familia sino a todas las familias que deseen participar por muchos mensajes pendientes uno me dice ¿cómo le puedo hacer? dado que quiero bautizar a mi hija pero estoy casada con un testigo de Jehová y él no cree en los sacramentos necesito ayuda pues el bautismo tiene que hacerse de común acuerdo si la pareja completa no está de acuerdo no se puede proceder al bautismo el bautismo tiene que ser de común acuerdo si él el esposo testigo de Jehová está de acuerdo en que se bautice a la hija por la iglesia católica adelante si se puede hacer aunque él no vaya a las pláticas no importa siempre y cuando se escojan padrinos católicos otra persona me dice quisiera que me complaciera con el canto la llaga podrida yo no la tengo pero ya pregunté es un canto de los testigos de Jehová no lo tengo y de momento no lo puedo pasar por otra parte dicen que nos escuchan ellos en el municipio de Villaflores en Cárdenas gracias Marilones solicita una melodía sobre la familia que como dentro de ocho días sabremos de la familia si con todo gusto por otra parte dice la Biblia que el único intercesor entre Dios y el hombre es Jesucristo y efectivamente siempre le hemos dicho esto Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres sin embargo Jesús da a sus apóstoles la facultad de curar en su nombre así lo hacían realizaban muchos prodigios y señales pero insistían en que era Jesús quien curaba Pedro cura un tuyido en nombre de Jesús sana al paralítico Eneas y resucita a Tabita las sombras de Pedro curaban el diácono Felipe hacía milagros pero lo hacen por el poder de Dios no por dinero Pablo también sana un tuyido por este hecho a él y a Bernabé los consideraban unos dioses y les querían ofrecer un sacrificio pero Pablo dice que no que no son dioses sino seres mortales como todos pues Jesús único salvador único redentor pero él confía a otros que colaboren con Jesús en el trabajo de la oración de la redención de la salvación no son los apóstoles y los santos quienes hacen milagros eso solo Dios los puede hacer pero Dios comparte a quien quiere dones especiales a sus amigos que son los santos para hacer llegar su salvación y sus gracias por medio de ellos todo esto está en la Biblia si invocamos a los santos no es para que ellos nos hagan favores sino para que rueguen por nosotros al Señor para que intercedan por nosotros ya que ellos están más cerca de Dios es como cuando queremos hablar con el presidente municipal o con el gobernador buscamos quien nos nos pueda recomendar o acompañar lo que queremos pedir y Dios escucha a la Virgen María y a sus amigos los santos y por medio de ellos nos atiende así consta en la Biblia en los evangelios hay muchos casos de personas que interceden ante Jesús y logran su petición una mujer ruega por su hija endemoniada y Jesús la cura ruegan a Jesús por un sordo y tartamudo y lo sana unos ancianos interceden por la salud del siervo del centurión en Cafarlaún y Jesús accede a lo que le piden las hermanas de Lázaro abogan por él y Jesús lo resucita cuando su madre María le hace ver el problema de los novios en las bodas de Cana Jesús se resiste a hacerle algo pero por la insistencia de su madre por su intercesión hizo los milagros de cambiar el agua en vino por tanto acudamos a ellos para que ellos nos lleven a Jesús ellos nunca nos alejan de Jesús tenemos varias preguntas más por ejemplo alguien dice ¿qué opina de lo que hizo la Inquisición junto con el gobierno de aquella época donde murieron muchas personas inocentes y donde la iglesia participó abiertamente no es eso un grave pecado por el derramamiento de sangre que hubo efectivamente hubo errores en el pasado y en el presente sin nadie decimos que la iglesia seamos santos por nosotros mismos santos por Jesús santos por mucha gente santa pero también somos pecadores Jesús no vino por los santos sino por los pecadores realmente reconocemos errores del pasado y del presente pero ojalá que nunca se repitan estos errores esa persona dice me gustaría platicar con usted soy madre soltera debido a que hace casi un año mi marido me dejó él ya tiene una nueva pareja pero no le importan sus hijos que me dejó me siento muy mal por habernos separado todo por culpa de su familia deme consejos con todo gusto manténgase usted firme firme en su amor firme en su servicio firme en su dedicación a la familia ahí está lo importante no es tanto que hace la otra persona sino que hacemos nosotros pero si le gusta platicar con cualquiera de los obispos estamos en la catedral hoy a las 12 a las 7 de la noche o en 3 semanas puede pedir alguna cita que acuerden en la curia en el 6780053 con la hermana María Elena ella les puede apartar una cita para que hablemos con más calma vamos a escuchar otra melodía en que Jesús nos dice que si lo queremos seguir tenemos que renunciar a nosotros mismos a nuestros pecados para ir con él en la cruz y crucificarnos para resucitar que no es tu luz que se lleve a vivir porque quien quiera salvar su vida la perderá pero quien pierda su vida por mí la encontrará que no es tu luz que no es tu luz que se lleve a vivir como si eres el Señor porque en tu gloria el Hijo del Hombre ha de vivir y cada uno según tus obras le pagará si alguno me quieres seguir que alguno me quiere seguir que alguno me quiere seguir que tu ves tu luz que se lleve a mi Dios y seré Señor A cambio de su vida el hombre que puede dar Sin el Señor ganar el mundo nos servirá También nos piden saludos para otro seminalista de Tapachula Que nos escucha los domingos llamado también Sergio También nos piden saludos y oraciones por la señora María López Que nos escucha en el relicario También alguien nos dice que en qué lugar de la Biblia se cita lo que yo leí Hay muchísimas citas Si quiere ver la intercesión de María en Juan 2, 1 al 11 Por ejemplo la intercesión de aquella mujer por su hija endemoniada Marcos 7, 24 al 30 Cuando le piden por un sordo y tartamudo Marcos 7, 32 al 35 Cuando algunos ancianos interceden por el siervo del centurión Lucas 7, 1, 10 Las hermanas de Lázaro que abogan por su hermano Juan 11, 1, 44 Etcétera, etcétera, etcétera Se acuerdan pues que el sábado 10 es el Día de la Familia Les invitamos a participar en el Poliform de Tuxtla Todas las familias que deseen participar de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde La hermana Glenda, una religiosa contemplativa Que está ahora viviendo en Barcelona Dará un concierto de oración aquí en San Cristóbal en el Teatro de la Ciudad El 4 de mayo a las 6 de la tarde Organiza un grupo de oración de la parroquia de San Francisco Y nos han mandado 10 boletos El boleto cuesta 100 pesos Pero nos han mandado 10 boletos Que aquí en este programa vamos a regalarles a ustedes A las 10 personas que vengan el próximo domingo Antes de este programa, antes de las 8 y media O durante el programa se les podrá obsequiar Personas distintas, diferentes Entonces les podremos regalar un boleto a las personas que puedan venir También nos dicen que invitemos al retiro para los días 30, 31 de marzo y 1 de abril Dedicado para jóvenes En un grupo de oración de la parroquia de San Francisco En Benito Juárez, número 94 En el llamado Club de Leones Será este retiro para jóvenes 30, 31 de marzo y 1 de abril De las 9 a las 18 horas Recuerden que ya no se pueden hacer más ceremonias o fiestas Oraciones de sentadas de niños Pues ya pasaron todas estas Don Carlos Gordillo, catequista del Carmen Sigue invitando a personas que ya tengan 14 años de edad o más Les faltan los sacramentos de bautismo, reconciliación, eucaristía y confirmación Que reciban pláticas presacramentales Que se darán en el Templo del Carmen a partir del 7 de marzo Por la tarde, a las 7 de la tarde Y se recibirán los sacramentos el 16 de julio Pero que con tiempo se puedan preparar para ello Gracias oh buen Dios Porque tú nos amas Gracias Jesús Porque has compartido nuestra vida Incluso te has expuesto a tentaciones Pero tú las venciste Danos tu Espíritu Santo Para que nosotros también podamos vencer nuestras propias tentaciones Renovemos nuestra existencia Resucitemos contigo a una vida nueva Bendito sea Señor Te pedimos por estas personas que se nos han encomendado Te pedimos por las personas enfermas Por los niños, por los jóvenes, por los ancianos Te pedimos también Porque durante esta semana Vamos a estar realizando El encuentro de diáconos Allá en Elegido Hoshil Entre Yajalón Y Tumbalá Bendícenos Ilumínanos Para que podamos dar un buen servicio también Acompáñenos ahora Don Señor Enrique A las 10 de la mañana Va a celebrar hoy En Tlaxcala A mí me toca la misa a las 12 Él celebra a las 7 de la tarde Y durante esta semana De lunes a jueves Estaremos por allá En Elegido Hoshil Nos encomendamos a sus oraciones Bendícenos Señor Bendice a todos los que nos siguen En este programa Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Decirla sobre ustedes Y les acompañe siempre Muchas gracias La diócesis de San Cristóbal de las Casas Agradece su atención Y lo espera en el próximo Encuentro con la Fe